Este es un informe especial. A esta hora de la mañana se están ejecutando operativos en talleres de vehículos y motocicletas. La Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación, el Ejército y la Policía Militar están realizando estos operativos en Olanchito, en el departamento de Lloro. Giovanni Romero, usted nos tiene mayores detalles. Muy buenos días, muy buenos días. La Policía Nacional junto con la DPI, el Ejército y lo que es la Policía Militar está ejecutando allanamientos operativos en diferentes, lo que son talleres de motocicletas y vehículos. Pero estamos ahorita de forma breve con el comisario, el jefe de la Policía Nacional aquí en la Ciudad de Olanchito, el comisario Muñoz, a través de HACIO, la Policía Digital para todo Honduras. Los operativos que se están realizando en este momento acá en la Ciudad de Olanchito, donde hay de comisos, motocicletas y personas detenidas. Buenos días, un saludo a todos los televidentes, radioescuchas. Efectivamente, la Policía Nacional, tengo aproximadamente 10 días de haber tomado el mando de la Policía en Olanchito y están escribiendo el control necesario. A la ciudadanía le damos una respuesta clara. Tantas denuncias, tantos robos, tantos saldos en moto. Ahorita andamos revisando los talleres donde se están desmantelando motos. Tenemos tres motos decomisados, una persona detenida. Y vamos a aplicar la ley en Olanchito a aquellas personas que anden violentando lo que es la ley de tránsito, lo que es la comisión de diferentes delitos. En este caso, por robo de vehículos. Y el objetivo que hemos dido, como usted me decía, que usted también fue objeto de un robo de una moto, vamos a parar eso. Con el apoyo de la ciudadanía y el trabajo arduo que nosotros vamos a hacer de manera transparente, recta, para el beneficio y bienestar de la ciudadanía. Que no sea objeto de cualquier amenaza por parte delincuentes que no estén ya permitiendo que la delincuencia tome el control. Que la Policía Nacional, a través de su encargado, como es su comisario Muñoz, y el equipo de trabajo que tenemos, estamos en combinación con Fusina, vamos a darle respuesta. Así que un saludo a todos los radioscuches televidentes y decirle que la Policía Nacional está las 24 horas del día trabajando por mantener la paz y la tranquilidad de este municipio de Lanchito. Tiene que ser lo que manifestaba el jefe de la policía, el subcomisario Muñoz, acá, en estos operativos que se están haciendo en los diferentes talleres de la ciudad de Lanchito, ya con el comiso de motocicletas y personas detenidas. En el mediodía estaremos ya en otro noticiero dando la información completa de los operativos en esta ciudad de Lanchito. Adelante, control principal de HCH Televisión Digital. Bien, gracias al compañero allá en Lanchito y Oro, que ha...